¿Qué es el recital de Carlos Paz? En el municipio que va a ser en el parque de asistencia, pero bueno, ya tenemos la llegada previa de los equipos del Rally Mundial en el parque de asistencia, entonces tenemos que trasladarlo acá a los jardines municipales. Y también lo que va a ser el especial que va a ser acá a la vera del jardín municipal, tampoco se puede trasladar aquí al lado, así que lo hacemos acá, que ya hemos tenido varios recitales en este lugar, es un lugar amplio para que la gente también pueda disfrutarlo y también se van a llevar en el mismo lugar a cabo las distintas actividades de Pascua, como la misa y demás. Por otra parte también, promociones en la provincia de Santa Fe. Sí, ya salió un equipo para promocionar lo que va a ser en un workshop en la provincia de Santa Fe. Nosotros comenzamos ya en febrero con todo el calendario de promoción que hicimos en la Fiesta del Sol, después luego en la Vendimia, en Mendoza, continuamos en Rosario. Y ya comenzamos con lo que va a ser la promoción del Rally Mundial, que vamos a estar el viernes 5 de abril en la ciudad de Encarnación, en Paraguay. En conmemoración de lo que va a ser el Rally de Paraguay, llevamos la promoción del Rally Argentino, que va a ser del 25 al 28 de abril en nuestra ciudad. Y luego estaremos en Uruguay, en Montevideo, también el 16 y 17 de abril, también en la ronda de prensa que haremos en el ACU, en el Automóvil Club de Uruguay, para lo que va a ser el Rally Mundial. Son lugares estratégicos, ¿no?, para promocionar este evento. Sí, este año por dos temas particulares, vamos a tener aproximadamente entre 18 y 20 pilotos paraguayos que se suman a la categoría con los R5. Eso también va a hacer que el público paraguayo se sume también a las competencias, más allá de que es un aficionado, todos los años Paraguay es el número uno de los países que más vienen por este evento particular. Y Uruguay también, obviamente, y hoy Argentina está favorable con respecto al cambio para ambos países también. ¿En algún otro lugar se va a estar promocionando? También estamos en el MotoGP, en Termas de Río Hondo, este fin de semana, del viernes a domingo, con todo el equipo de promoción. Es un producto muy similar al Rally Mundial, por eso que también se utiliza, ya que el MotoGP de Argentina es uno de los más convocantes a nivel de Argentina como evento. ¿Va a aportar la inauguración del anillo de la nueva circunvalación, teniendo en cuenta que vamos a tener más cerca el aeropuerto? Sí, la verdad que, como lo dijimos en su principio, con la inauguración de la tercera vía de la autopista y ahora el anillo hacia lo que va a ser el Estadio Kempe, y bueno, como vos mencionabas, hacia el aeropuerto, todo suma para la conectividad. Hoy estar conectado con sectores estratégicos, como es el aeropuerto particularmente, es fundamental. Así que creo que es un paso gigante para lo que es el turismo y para lo que es Carlos Paz en sí como ciudadano. Bueno.